Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva cápsula. Espero que estén muy bien, que ya estén más despiertos, que traigan mucha energía, porque vamos a activar nuestro cuerpo con ejercicios o movimientos de gimnasia cerebral. El que te traigo el día de hoy se llama lechuza, ¿vale? Ahí sí voy a necesitar que te pongas de pie, que busques un espacio, pues, amplio, aunque no necesitamos mucho. Y bueno, lo que vamos a hacer primero es colocarnos en posición de firmes o como soldaditos. ¿Ya estás? Ok. Con tu mano derecha vas a tocar tu hombro izquierdo y lo vas a apretar un poco, ¿sale? Y después vamos a mover nuestra cabeza lentamente hacia donde está tocando nuestra mano, ¿vale? Giramos, contamos tres, uno, dos, tres. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado. La mano izquierda toca el hombro derecho, lo aprieta un poquito y giramos la cabeza. Y contamos tres. Uno, dos, tres. Así lo podemos repetir tres, cinco veces, las veces que tú quieras, ¿vale? Nos ayuda también a la coordinación, nos ayuda a la concentración y nos ayuda a la lateralidad a identificar derecha e izquierda, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a trabajar el tema de quitar. ¿Qué quiere decir quitar, maestra? Bueno, pues, es hacer a un lado objetos que están en un conjunto, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, por ejemplo, en tu cronograma dice que vas a poner diez pinzas. Mira, yo aquí traigo las mías. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Este es mi conjunto de pinzas. ¿Cuántas pinzas dijimos que hay? Así es, diez. Pero yo le voy a quitar cuatro. ¿Cuántas nos quedarán? Vamos a ver. Le quito una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas nos han quedado? ¿Tenemos la misma cantidad? No, ¿verdad? ¿Me ayudas a contar? Vale. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, diez menos cuatro cuatro es igual a seis. Así es. Y bueno, también en tu cronograma viene, estas las vamos a dejar por acá. Viene un problema o, bueno, sí es un problema, donde dice que tu hermano, bueno, tú vas a imaginar si no tienes hermanos, pues que tienes un hermano o le puedes poner tu tío, tu abuelo, tu papá, quien tú quieras o un amigo, ¿vale? Dice que él tenía quince galletas. Yo ya traje mis galletas echadas. Con mucha imaginación porque yo siento que parecen piedras o no sé, pero bueno, supongamos que estas son galletas. Ya tengo quince. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Pero tú le hiciste la travesura y te comiste cuatro. Pero no te las comiste escondidas para que no se dé cuenta. Entonces, ¿cuántas tenemos que quitar? Así es, vamos a quitar cuatro sin que se dé cuenta el hermano o el amigo o la mamá o el papá o quien tú te hayas imaginado, ¿sale? Las vamos a pegar por acá. Teníamos, aquí vamos a escribir, teníamos quince galletas. Pero tú te comiste cuatro. ¿Cuántas nos quedarán? Ya las contaste, galle... ¡Ay! Estoy escribiendo al revés. galletas. Ya las contaste, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuántas nos quedan. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¿Te acuerdas cómo se escribe el once? Así es. Son dos veces el número uno. Ahí está, ¿vale? Ya me fui toda chueca, pero bueno. Ahora sí dice que entonces de quince galletas que tu hermano tenía, tú te comiste cuatro y le quedaron solamente once. También lo puedes hacer con tus tarjetas. Mira, aquí están las mías. Vamos a acercar nuestra mesa. A ver, le voy a decir a Iben que me diga una operación. A ver, Iben, ayúdame con una operación de quita. A ver, vamos a buscar nuestra tarjeta del cinco. Vamos a poner la de sustracción. Es de resta. A menos tres. Cinco menos tres. Ok. Aquí está. Cinco menos tres. Bueno, sí, está bien aquí. ¿Qué vas a hacer tú? Con tus frijolitos o lo que tú hayas elegido, vas a poner la cantidad dependiendo de la tarjeta que has tomado. En la tarjeta del cinco, ¿cuántas vamos a poner? Pues cinco, ¿verdad? Contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Esta vez no vamos a ponerle en el tres porque pues son las que vamos a quitar. Y Iben me dijo cinco menos tres. Yo ya aquí tengo mis cinco cereales para que tú los veas. Ojalá que se alcance a ver, ¿cuántos me tengo que quitar? Así es. Tres, ¿verdad? Uno, dos y tres. ¿Cuántos me quedaron? Así es. Me han quedado dos. Quiere decir que la respuesta a esta operación de cinco menos tres es igual a dos, ¿verdad? Y así puedes jugar con tus familiares o pues a lo mejor hasta tú solito también te ayuda mucho, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo en la cápsula del día de hoy, chicos. Ay, déjenme acomodar esto. Y bueno, yo me despido. Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerda que es muy importante que hagas los ejercicios. ¿Es importante que mamá, papá o algún familiar te ayude? Sí, es válido. Pero recuerda que estas actividades yo las hago con mucho cariño para ti, para que tú te pongas a pensar, estés despierto. Tu mente y tu cerebro pues no se cansen, no estén aburridos y estén trabajando siempre. Yo sé que tú eres muy inteligente y que puedes hacer por sí solo estas actividades. Desde escribir la fecha, desde copiar los problemas, resolverlos, colocar los números y colocar el resultado, ¿vale? Te pido por favor que hagas un esfuerzo para hacer tú solito estas actividades y le demuestres a tu familia lo independiente y capaz que eres de hacerlo, ¿vale? Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Bye. Bye.